La inversión en infraestructura tiene muchas ventajas, es virtuosa en el sentido de que al ser en diversos sectores, tienes energía, tienes servicios, tienes transporte, permite articular, permite potenciar, permite realizar la inversión productiva, permite también conectar, permite que servicios se desarrollen y por lo tanto ayuda a que las cadenas de valor logren maximizar sus potencialidades. Y desde ese marco la inversión en el norte, el norte del país entendemos representa 17% del PIB, tiene una participación muy importante en lo que es la agroexportación, va a tener de esa manera un efecto importante hacia dentro de economía, no solamente hacia afuera. Como lo ha señalado el Ministerio de Economía y nosotros ahí coincidimos, la inversión pública y en este caso la inversión en infraestructura y la inversión acompañada con la inversión privada va a ser muy importante este año, en particular en el corto plazo para lograr las tasas de crecimiento que se esperan. El gobierno ha atacado una agenda de modernización institucional muy importante, debemos reconocerla y estamos acompañándola, apoyándola y esperamos poder acompañarla en los próximos años. El nuevo sistema de inversión pública InviertePE busca eso, busca agilizar, busca modernizar, busca mejorar la calidad también de la inversión. Entendemos que el Ministerio de Economía está en un proceso intensivo de trabajo con los gobiernos subnacionales, La iniciativa de los GORES, de las reuniones con los gobiernos regionales es muy positiva, hay mucha información, muchos nuevos procesos que tienen que llegar hacia abajo y el esfuerzo que se está haciendo para lograrlo en el primer semestre del año, cuando se están preparando los presupuestos, también puede ser muy importante para lograr mejorar y remontar una tendencia decreciente de inversión. La inversión no es solamente la inversión del sistema de inversión pública, también tenemos la inversión en conjunto con el sector privado, obras por impuestos, APPs, como lo acabamos de decir en el seminario, permiten catalizar inversión y el sector privado es un actor muy importante en este cierre de brechas de infraestructuras. Tenemos algunos proyectos ya en alguna región, en algunos departamentos de la región afectada y sí, ciertamente esperamos acompañarlo dentro de esta mirada que también reconocemos como muy positiva, una mirada de largo plazo. Perú es uno de los mejores países de la región, probablemente este año es el país que va a tener la tasa de crecimiento más alta, tiene una base económica que le ha permitido atraer inversiones, hacer emisión y continúa siendo un polo de atracción de la inversión y más bien eventos como este, en los cuales de nuevo esperamos que haya mayor coordinación de acciones públicas y privadas, van a permitir anclar expectativas, van a permitir dar esas señales de clima de negocios muy importantes para la inversión extranjera y para la inversión doméstica que también se va a quedar. La iniciativa de diálogo público-privada es muy importante y el tema de la inversión es central y la inversión es privada en un porcentaje muy importante en el país y debe darse, es muy saludable y esperamos que a partir de ella se tenga una agenda, una agenda de trabajo conjunta, una agenda con objetivos, con resultados, eso es muy importante hacia adelante.